Saludos, soy Michelle Estrada Torres y esto es lo que está pasando hoy en el sur. Una mujer murió debido a las lesiones recibidas en un choque vehicular ocurrido en la carretera 3 en Arroyo. En Ponce, el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado en un pastizal en la intersección de la carretera 2 con la avenida Hostos. Además, la policía denunció a 27 personas por estar en las playas Ballena y Jaboncillo de Guánica y en la guancha en Ponce en violación de la orden ejecutiva de COVID-19. De otro lado, la AEE finalmente se comprometió a desganchar los árboles ubicados cerca de las líneas de transmisión en los sectores Montebello, Cerro Gordo, Apeaderos y El Limón en Villalba. Mientras, Guayanilla habilitó carpas con sillas y mesas en la plaza pública para que estudiantes puedan aprovechar la conexión Wi-Fi para realizar sus tareas. Y ya es posible visitar por cuenta propia el Bosque Escuela de Adjuntas con una audio guía que se descarga desde la página web de Casa Pueblo. Visita vocesdelsurbr.com para más noticias.